¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Hala! ¡Debo coger la bola! ¡Ups! ¡Vaya! ¡La bola loca se ha ido rebotando! ¡Se ha perdido! ¡Hala! ¿Buscáis esto? ¡Hemos recuperado la bola! No estaba nada preocupado. ¡Ahí está la rodillera! ¡Ay! ¡Es una ardillita monísima! Seguro que estaba jugando entre las cajas y se le ha enganchado la cola. Menos mal que las mascotas podemos ayudarlas. ¡Allá voy, ardilla! ¡Aaah! 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 ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Que iba a ayudarte! La ardilla ha visto a un cachorro que corría hacia ella y se ha asustado. Tenemos que ayudar a la ardilla y recuperar la rodillera. El bosque es grande, así que hay que dividirse. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Ardillita! ¡Ahí está! ¡Ten cuidado, ardilla! ¡Agárrate, ardilla! ¡Hora de trepar! ¡Yo no puedo trepar como tú, Leo! ¡Ah! ¡Me ha caído corteza de la que pica! ¡Toma castaña! ¡No sabía que el collar podía hacer esto! ¡No, Diego! ¡Tengo una idea! ¡Leo, que se agarre a ti! ¡Después, te subo! ¡Te tengo! ¡La rodillera de Darío! ¡No! ¡La hemos perdido! ¡Me alegra que estés a salvo, ardilla! ¡No pasa nada! ¡Era nuestra primera misión! ¡La misión aún puede salverse! ¡La rodillera de Darío! ¡Las mascotas nunca abandonan! Así se hace, amigos. Las misiones se cumplen en equipo. ¡Kia! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¡Estoy bien! ¡Todo ha pasado muy rápido! ¡Ha empezado cuando estaba saludando a la mañana, como hago siempre! ¡Buenos días! ¡Sol! ¡Me alegro de verte! ¡Buenos días, cielo! ¡Mi amigo azul! Y de repente, un palo saltarín ha dicho, ¡ven a buscarme! ¡Y después, ha desaparecido! ¡Ven a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¡Es lo que ha pasado! ¿Y has visto hacia dónde ha ido? ¡Ha saltado esa valla! ¡Ven a buscarme! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Parecen todos sorprendidos. Vamos a ver si averiguamos hacia dónde se dirige ahora. ¡Yo seguiré lavándome! ¡Buena suerte! ¡Chicos! ¡Ese palo está estropeando el dollo! ¡Ven a buscarme! ¡Nosotras lo cogemos! ¡Ven a buscarme! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! No lo tengo. ¡Usando técnica de gato de acción! ¡Ven a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¡Lo tenemos!